Bueno, lo primero yo soy gitano, vamos a dejarnos de pamplina, eh, porque tus cabellos son de oro, peinas de plata fina, espérate, vamos a ver, es que si leo el papel a la vez no puedo hablar, es que debajo, ahí debajo, hay un papel higiénico chiquitito, un papel que me iría a acordar de la puta de su madre. Y bien, ahora voy a cantar, porque aparte de hacerle la vida imposible a todos los españoles, me mola que me den por el culo, hay que a gusto chano cuando nadie me ve, no me venga con bocaditos ni moretones en el pezón, ay, 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 tu muerto, tu muerto.